Tras los múltiples comentarios y críticas que ha traído consigo que una amplia delegación compuesta por los regidores, el alcalde y otros funcionarios del ayuntamiento viajarán a Nueva York a representar este municipio en la Gran Parada Dominicana para lo cual se aprobó un presupuesto significativo. El alcalde alega esas posturas son generadas por la envidia. En vez de eso lo que pasa es que los rumores, la especulación, el descrédito, la envidia raya tanto que quiere devirtuar el resultado de que San Francisco hoy está en una agenda mundial de que es un pueblo hospitalario, que no es como dicen que es un pueblo que estaba marcado por lo negativo sino que tiene muchos gerentes, tiene jueces en Nueva York, tiene autoridades en Nueva York tiene grandes empresarios en Nueva York que dan empleo, que son capitanes de empresas y que también cuando llega un franco macorizano lo acogen. Por este particular el funcionario en un programa que se transmite por esta planta televisora en horario de la noche dijo demandará a quienes se pronuncien en términos y montos incorrectos hoy dijo que no será necesario. Todo el que especula, todo el que dice lo que no es en esta alcaldía si nosotros sopesamos y entendemos que hay que demandar. Ahora, ya hemos visto gente que ha dicho que ha reconocido que no es así entonces como han reconocido que no es así porque solo hemos demostrado y lo han dicho en su medio entonces nosotros lo que a partir de ahora necesitamos es que se resalte que San Francisco estuvo en el mapa. Otro de los puntos es la posibilidad de haber invertido parte de este presupuesto en saldar el pago a los ex empleados a quienes hasta la fecha se les adeudan sus prestaciones laborales. Pero mire, es que una cosa no va con la otra usted sabe que no es verdad que no pagamos que nosotros mensualmente hemos estado cumpliendo con eso y que se quiere desacreditar a un ayuntamiento que lo que ha venido a trabajar yo no puedo pagar lo que la ley no me dice yo tengo que pagar dentro de lo del presupuesto ese es un capítulo que lo estamos cumpliendo Joan Nicordero, NTN su noticiero regional